Estos señores, Luis Abinader no quería que se supiera, quería que se quedara de ese tamaño, del tamaño que vendió su cuerpo de prensa, su gente de comunicación. ¿Qué decían desde hace dos semanas? Que iba a recibir un reconocimiento de liderazgo, un título larguísimo ahí en Washington, en una oficina de la OEA. Se supone que de eso se trataba, reconocimiento de liderazgo por parte de la OEA. Se llevó a una batería de comunicadores importantes, todos allá, cubriendo este evento que fue la semana pasada. Todos, como digo, los medios establecidos publicaban las incidencias del evento y todo eso. Cuando entrevistamos la semana, las mismas finales de la semana pasada al doctor Julio Jacín, pues le hago, hacen una aseveración, estamos en medio de la entrevista, de que ese evento de Luis Abinader fue organizado por un empresario. Fue un evento empresarial, no de la OEA. Y eso me resonó, me resonó mucho. Y uno empieza a buscar en Google, ¿no? Busco en Google a ver qué ocurre con eso. Y llego a la columna del periodista Petro Macorizano, residente de los Estados Unidos, J.C. Malone, que es muy abusado, que es muy certero, y hace un ejercicio que aquí se ha olvidado en el periodismo, que es su función principal, interpelar. Ponerse la incómoda al poder establecido. No es solamente hacer arqueología del pasado, como hacen comunicadores que antes le daban, que siguen dándole durísimo al PLD. Pero óigame, ya se fue del gobierno el PLD. Hace cuatro años casi que se fue el PLD del gobierno. Y ustedes, salvo cosas puntuales y generalidades, tienen un pichamelas suave con este gobierno. Pues bien, el señor J.C. Malone dio en la diana. Dijo de qué se trataba. Sí, es un reconocimiento empresarial y tiene nombre y apellido. Se trata de Andrés Gluski. Andrés Gluski es el presidente de la generadora de electricidad AES Dominicana. Sí, AES Dominicana. Él es el presidente de esa generadora de electricidad. También es miembro del Foro Económico Mundial, el famoso foro de Davos en Suiza, que decide las políticas económicas, sociales, las políticas públicas, vamos, incluyendo la economía política. Lo deciden ellos. Sobre todo de este lado del mundo a lo que se llama Occidente, pues deciden eso. Andrés Gluski es miembro de ese foro y tiene una carrera dilatadísima a nivel empresarial y de hace muchos años ocupa el puesto de CEO o el jefe principal de esta empresa AES Dominicana. Él fue el artífice del reconocimiento. ¿Y ustedes saben qué? Como va desplegando en su columna J.C. Malone, eso no es de gratis. Eso no es de gratis. Usted verá, si se pone a buscar, ¿verdad? Si tiene de verdad esa curiosidad y ese deseo de seguir investigando, usted verá cómo se le va a pagar ese reconocimiento en tiempos electorales para solidificar aún más la imagen de Luis y su, digamos, ¿no?, su prestigio, ese favor que se está haciendo ahí. Usted lo verá. ¿Qué beneficios va a recibir? ¿O qué más? ¿Qué más cosas hay que darle? Porque si hay un sector del vergonzante, del vergonzante sector eléctrico en República Dominicana, si hay un área, si hay un área bien, bien rentable, es la generación de electricidad. Esos reciben préstamos de bancos internacionales. Los bancos internacionales se matan por prestarles a ellos. Pero a la EDSUR, ¿ves? ¿Ves si le van a prestar? ¿Deficitaria desde su fundación o desde su refundación? Con pérdidas, señores. En los últimos cuatro años, con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares. Más de 4 mil millones de dólares. Tan solo el año pasado, fue de 1.500 millones de dólares la pérdida. Implica incluso el 50% del déficit presupuestario que tiene la nación. Señores, el 50% del déficit fiscal del déficit fiscal de la nación. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Y de ahí, también se subsidia a los generadores eléctricos que se le paga hasta con la planta apagada. Hasta con la planta apagada porque si tú no me pagas, te apago. Y eso también lo cobro. Si salió, si salió de emergencia una planta, eso también se cobra. Esos kilowatts se mide, también se cobra. Y en este gobierno, sí señores, en este gobierno, el retroceso que hemos tenido en materia del sector eléctrico es horrible. Y miren, hablaban de ese elefante blanco, si se quiere, que era Punta Catalina, el tributo, el monumento a la corrupción. Una vaina totalmente sobrevaluada. Una vaina que no tiene sentido. Que había, eso es la promesa del gobierno, señores, este gobierno, que esta planta la vamos a cambiar de carbón, la vamos a poner de gas, de gas natural. Una cosa que sabía que no se podía hacer. Y miren, si no es por Punta Catalina, estuviéramos pagados como país porque es la que más aporta a nivel de generación de electricidad. Para que vean, Punta Catalina, independientemente de que hubo robo o no, independientemente de que hubo corrupción o no, pero eso se ha callado y eso se va a quedar así. Por los adultos que hicieron en la oposición, eso se va a quedar así, ellos lo saben muy bien. Porque no se van a trancar ellos mismos. Eso no es verdad que se van a trancar ellos mismos. Y nada, solamente quería que supieran eso, que detrás de un gran reconocimiento hay un gran empresario, sobre todo cuando es un reconocimiento a un presidente, a un presidente. Generalmente hay muchísimos intereses detrás. Por ejemplo, como el que se le hizo a Leonel Fernández cuando sale del poder en su primer periodo, casi acabando de firmar ese contrato leonino, abusador de Barrigol, que le daba de ganancia, de extracción de nuestro oro a Barrigol, 97% y solo 3 a nosotros. Eso. Se hicimos el reconocimiento de Leonel Fernández por el presidente de Barrigol y a ti mismo, a sí mismo, revestido de una fundación y vendería y Leonel lo publicitó como ya tú sabes. Me reconocieron por ser un líder, qué sé yo qué. Pero fue por ese favor, señores. Eso lo supimos. Luego, ustedes nos recuerdan que Danilo Medina lo dijo, 97% para ellos, 3% para nosotros. Espérate, vamos a renegociar esa vaina. Sí, señores, esperen, esperen lo que viene con AES Dominicana y ese reconocimiento a Luis Sabinader, que vamos a seguir llorando lágrimas de sangre, sobre todo desde nuestros bolsillos. Esto es donde se cae el show. Edwin Cruz, recuerda suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está en la cajita de comentarios. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061